Hola, mi amigo, ¿cómo estás? El objetivo principal en la vida debe ser elegido con grande cuidado y después de elegido deberá ser escrito y puesto en un lugar donde se pueda verlo al menos una vez al día. Esto tiene por efecto psicológico impresionar el subconsciente de la persona de tal manera que ella acepta el propósito como un lema, un proyecto, una planta que finalmente dominará sus actividades en la vida y será un guía paso a paso para la consecución y realización de este objetivo. Napoleon Hill cuenta que todas las noches se reunía con las mentes más brillantes del mundo. Pero hacia la reunión aquí, Napoleon Hill cuenta en este libro que él imaginaba a sí mismo sentado en una mesa con Thomas Jefferson, George Washington, Henry Ford, todas las mentes brillantes que él conocía, se imaginaba viviendo este momento para aprender con estas personas. Cuando tienes un objetivo definido en la vida, tú puedes sacar ventaja del principio de cooperación del cual nace el poder que se llama esfuerzo organizado. Napoleon Hill comenta que cuando tenemos el objetivo definido, dos ventajas sacamos. Una, sabemos para dónde vamos, sabemos cuál es el norte. La segunda ventaja es, podemos organizar nuestro esfuerzo para llegar donde queremos. Y ahí yo te pregunto, what's your dream? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu objetivo? Comment here. Thank you very much. I'm Felipe Givi. See you next class. Está probado que las facultades mentales, como los miembros del cuerpo, se desarrollan cuando son usados y se atrofían cuando no lo usamos. Have a真的很 long. Bonaventura ¿Cuál es tu T ando? No. T JB T T T covid